¿Qué impresión sobre el Congreso? Y creo que algo que a lo mejor nadie se pregunta es ¿qué habéis aprendido vosotros acogiendo este evento? Bueno, yo creo que la impresión sobre el Congreso es muy positiva, siempre que hay un intercambio de opiniones, siempre que hay experiencias que muchas veces uno está metido en su propia cueva y no se abre a ver qué hace otra gente, a ver qué experiencias ha tenido, pues siempre todo eso es positivo porque te abre un poco las perspectivas de cara al negocio. Nosotros en cuanto que hemos aprendido, pues muchas cosas, sobre todo que hay que estar muy abierto a las nuevas tendencias en tecnología, que siempre es algo que se dice pero que no lo ves muy cercano, siempre lo ves como algo más de futuro y en cambio creemos que es algo que ahora mismo, pues hay que estar en la última en todo lo que es comunicación para estar presente en todos los sitios posibles. Sí, porque vosotros además formáis parte del turismo rural, para un alojamiento como este que es fantástico, es fantástico, aún teniendo las instalaciones hay una dificultad para generar un Congreso como este, sobre todo temas, por ejemplo, conexión. Sin duda tenemos unas instalaciones magníficas, estamos perfectamente comunicados, pero siempre hay un problema que es la distancia, dependiendo de la zona en la que estés, pues para una persona de Madrid decirle que estamos a 20 minutos de la capital, pues dice eso no es distancia, pero sí es verdad que para la celebración de Congreso siempre es una barrera porque hay que desplazar a mucha gente, nuestra capacidad de alojamiento son 25 habitaciones y siempre es un poquito una barrera. ¿Cómo la derribamos? Pues ofreciendo lo que no puede ofrecer nadie, que es un entorno rural maravilloso, sin ninguna repercusión urbanística y que si lo que la gente busca es tranquilidad, sosiego para precisamente desarrollar esos congresos, pues este es el sitio ideal. Bueno, uno de los objetivos de Coetur cuando comenzamos era demostrar que se podían hacer grandes eventos en entornos rurales, yo creo que objetivo cumplido, ¿no? Completamente, además nosotros podemos aportar esa experiencia, que hemos hecho eventos a nivel mundial, como la presentación de un coche de la casa Mercedes a nivel europeo, con lo cual quiere decir que haciendo bien las cosas se pueden hacer eventos compitiendo con el entorno urbano sin ningún tipo de problemas. Pues nos quedamos con eso, que no somos los hermanos pequeños, que somos un hermano mayor. Efectivamente, y además esa es nuestra fortaleza, somos capaces de competir perfectamente. Somos un poco como la abuela, que tiene la experiencia y además es como más agradable, más amena, ¿no? Sí, 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 además yo digo que siempre en el entorno rural las cosas no las vemos con la inmediatez, con las que se ven en otro tipo de entornos, estamos acostumbrados a la agricultura o a la ganadería y los resultados de una empresa o de aportar un grano a un campo no se ven al día siguiente, ¿no? Hay que esperar un periodo de tiempo prudencial y creo que eso es nuestra gran fortaleza. Bueno, pues muchas gracias por habernos acogido, la verdad que un placer y esperamos volver, que no sea para trabajar. Sí, también tenéis esa posibilidad. Te esperamos en el 2017. Vale, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.